de papel de papeles mañana descanso que mañana tengo que trabajar venga donde vamos la verdad es que la izquierda izquierda a izquierda donde hemos marcado elimina a todos los objetivos de la zona la otra que yo que sí lo que es la gente esto es una ruta de embargo de la otra torre de gente si lo he visto lo he visto me tiro y la otra torre abajo tengo gente aquí en el lado mío abajo y subiendo para arriba tío hijo puta hijo puta estaba esperando el cabrón tío el compañero está en el gulán si sobrevive podrá redesplegarse porquería de armas me han tocado tío ah pues me voy ah voy a coger la ruta en barco y me tiro para acá si puedo compañero se está redesplegando espera ah pues coger la ruta, nada, no, no coger nada quiero decir coger la ruta en barco no vamos a lootear hasta el cojo está cuatrogada loco ya contigo venga voy ahí UAV enemigo encima estoy en la tucha eh arriba tú ya estoy vale vale me pareció escuchar paz o digo los mío tiramos para acá para venga estos cuatro edificios o eso venga 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 esto como estará este este tiene mucho dinero siempre por ahora esto está sin lootear este está abierto está contigo el gas está en camino no 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 bueno pues nos quedan los cuatro edificios estos tres edificios de ¿cuál es el que te refieres? ¿a los que están aquí? no este cambio de ubicación no 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 este no este está hecho los otros tres saliados en la zona uff ¿me dan mucho de partida? prácticamente acabamos de empezar ah me estoy jugando tú una por ahí ah me pongo con el móvil vale vale gente aquí infantería detectada en las torres grandes en las gemelas grandes creo que han pedido las armas allí esto está abierto en el que yo estoy está abierto ¿vale? me han visto a ver han disparado para el otro el otro también está abierto voy para mcdonald que también está abierto todo esto todo esto está abierto claro ha ido para allá han cogido las armas fíjate que este suena una caja está abajo ¿eh? ¿está bien? ¿está bien? sí está aquí vamos a ver el edificio azul él sabe cómo está este aquí no hay nada está looteado está abierto está looteado sí y esto también joder joder tío que bien vamos a coger todas las escurriduras lo que no quiere nadie ven a mirar la gasolinera vale van al edificio nuestro de allí de... vale este está en la gasolinera están esto tampoco está abierto están contigo ahí? sí sí comeos esto estoy en tu lugar me han dado de otro lado ¿eh? el helicóptero sí vale desde la casa amarilla vuelvo al taco si me intento subir aquí ¿eh? creo que no hay nadie aquí sí entrega de armamento aliada en camino el gas avanza aquí arriba no hay nadie en el edificio este uff es la que me he librado tío vale están ahí sí sí en la casa amarilla en la casa amarilla ahí 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 está venga venga vuelve a la acción venga vuelve a la acción venga yo le he quitado una farra a ese hombre y un escopeto pero la farra es esto es fea tío ah y tengo caja de munición no no hay que hacer para que hoy me ha decepcionado ¿eh? por culo cabrón estaba yo en Sevilla tomándome una cervecita y me va me va voy a venir yo para el pueblo tú no tienes tu tía para llamarme Qué más que hoy Pourmonna い ahí 1 companies van throwing Y no te han dado fuerte lo mismo escúchame en esa escalera porque la otra porque la otra es que la mía estaba sin LUTEA Meyer Las armas están aquí Eso es Allí ¿Ese cursillo haciendo qué es? Estos que están subiendo Están subiendo por mi escalera además Por la tuya, pues venga que voy yo por esta Los estoy escuchando Vale, vale, estoy subiendo yo por la otra 100% UOV enemigo encima Estoy subiendo yo por la otra Están aquí, eh Ahí Por el pataleo son 100 Ataque aéreo de precisión Enemigo, a cubierto Me he tenido que tirar, eh Otro por este lado Ah, tío Termina el trabajo Van los dos pa' ver Pa' mí Están arriba Sí, están arriba No te están buscando ni nada Están arriba, subío Se ha tirado uno por el heli Con el ruido del heli No, no, no Claro, claro Que se ha tirado uno por el heli No, no Coño Entonces el heli se ha subido solo Tendrá un mando Equipo aniquilado ¿Ve como sí? Sí, te has matado a uno Yo he matado a uno Y el otro se ha matado solo ¿Cuál es? Se ha suicidado, del miedo Te mando Te mando Te mando el vídeo Te estoy viendo Yo estoy en tu cámara Lo que voy a bajar A ver si tiene dinero A este se lo habrán cargado No, es de bajar dinero ¿No parece que haya Un taco de dinero blanco? Sí Cuatro mil A lo justo Es la mochila esa Es la mochila Y yo tengo munición El helicóptero estaba fatal El heli se está acercando Trasladando zonas seguras Venga, lo voy para arriba A ver esta Esta cómo va Ah, esta es mejor Un car sin Hostia, no se mueve nada el car Sin láser Ah, no Tiene, tiene, tiene Cuando hay no se mueve nada El car se mueve muchísimo Con láser y todo Se mueve mucho ¿Dónde puede señalar? Está allí Enemigo avistado No le es allí En el barco El gas se acerca Me desplazo Ah, tiene que venir para acá ¿Le he dado? No sé ¿A dónde está disparando tú? Allí, allí Donde tú me has marcado Aquí Vale Estoy lleno Enemigo avistado Le he dado A mí también ¿Te sientes mejor? ¿Te sientes mejor? Aquí tienes placa, ¿eh? Enfali Voy por allá A full otra vez Allí hay uno Y otro Abatido Oh Ya, pues Aquí se queda Anda, antes que sea más tarde Aquí se queda el car Sí, sí, pero Aquí se queda el car Cogemos langocinos Ok, lo que Venga ¿Cambio más? ¿Eh? ¿Uno ahí? Aquí abajo está Aquí está abajo No, no, vámonos a coger langocinos Es el ¿Cómo coger langocinos? ¡Cambio más, coño! ¡Eh, avante! ¡Eh! Vale, vale Está batido, está batido Ah, ya, me pongo a cargar Me cago en sus muertos ¡Eh, de otro! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! No, es de allí De la montaña Mira, 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 mira Un poquito ¡Eh, inquieta! ¡Que me da, que me da, que me da! ¡Eh! Bueno Yo me voy, ¿eh? Está allí, está allí, hombre Sí, 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 sí Pero Que no tengo, que no tengo Tengo que coger Vale, vale, vale Que no tengo placa, ¿no? ¿Ves? Eh, yo disparo Fuego de supresión Venga Dale, cañatórete Eh, toda la supresión Ya me han quitado más placas Venga Me han quitado otras tres placas Anda, coño Yo corriendo No he cogido nada más El fantasma Y ahora que voy corriendo Ya está Ah, yo he cogido el fantasma Pero tengo la grau Con el fantasma Sí, sí Yo tengo la grau también Pero que llevo Segunda Yo que llevo una pistola De una escopeta Yo no he cogido ni el Yo no he cogido ni el Cárdena Uh Eh ¿Puedo meternos ahí abajo? Voy ahí ¿Puedo meternos abajo? A ver qué sale de ahí Gente arriba Ha salido gente arriba o algo, ¿no? O abajo No sé, tío Eh Vamos al final, ¿no? Eh ¿Por dónde va a cerrar? ¿Por aquí o por hospital? A ver A ver Eh Uy Tía Las manos Me estaba metiendo las manos En la nariz ¿No te ha dado un dedo? ¿O te ha metido la nariz? No, la mano La mano entera Tera ahí, hay hierro Vamos, vea A 11 metros Tenemos justo Uno arriba tuya Marco Trame agua cuando pueda, tío Mariquita gay Anda Andando Andando Oh, nos vamos ya Venga Camión que está aquí al lado Venga, sí Camión Venga Conduce tú Vámonos Venga 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 Izquierda Vale, vale Tú no pares No pares Y me pade el virus Al lámina O sea, por Para la copicada, ¿no? Sí, sí Pero Que no me dejaba girar Uh, mira, mira Franco tirado, Franco tirado ahí Ay, qué Está asustado, está asustado Venga Ahí está, aquí para mirar ¿Qué? Vale Todos están en la zona segura Un marcador Aquí hay otras dos cajas, tío Quedáis 25 Mantente alerta Si no estamos mal del todo, ¿eh? No, bien no Pero mal tampoco Hombre, si cierra para acá para la montaña Aquí estamos bien Sí, 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 sí No estamos mal A 10 metros Tenemos uno aquí detrás, ¿eh? Para el camión Está aquí 6 metros No, no, está aquí detrás 6 metros Muerto Erradicado Aquí a 9 metros, ¿eh? Va a subir por la escalerita esa, ¿eh? Lo hago nuestra El gas se acerca Llegada a la nueva zona segura Y yo aquí, aquí, aquí dentro Está muy mal, está sin chapa Entrando a la derecha Está con que escopeta, hay de cuidado Estoy en su punto de mira No está nada mal El compañero, supongo No, equipo aniquilado, está dado Sí, sí, que supongo que es el compañero Ah, bueno, pero que tú has matado antes, ¿no? Sí, necesito una plaquita Más gente para arriba, ¿eh? Aquí hay placa Tengo, tengo, tengo una Aquí hay más equipamiento, taxi Aquí hay, aquí hay placa Gente subiendo, ¿eh? Otra vez Yo me tiraría Por la ventana que tengo yo aquí Zama, ven, 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 ven Aquí, aquí, aquí Zama Tenemos el trabajo justo, ¿eh? A seis metros Tenemos uno abajo, ¿eh? Justo debajo nuestra He visto otro por aquí ¡Arriba! ¡Quedáis bien! ¡Puedes ganar! ¡Hostia, Dios! Buena, buena El gas está en camino Marcando nueva zona segura ¡Sí! Zama, detrás mía Hijo puta Ha salido detrás de nosotros, tío ¿Te lo has cargado? No Había cargado otro De la montaña Ahora sí me lo he cargado yo Pero hay otro allí Camión, 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 camión ¡Zama! ¡Atrás, atrás, atrás! ¿Que no puede? Que esto dobla muy poco, churri No, yo digo que le hubiera dado marcha atrás Churri Ah Vale, vale, vale Cuidado que me queda ¿Viste lo que me ha quedado? Sí Mira, te han cerrado todo Míralo Atropellalo No, no, no No me ha dejado, hombre Detrás ¡Oh, que he ganado, cuñado! Estoy listo para seguir ¿Tú has visto cosas más tristes en el mundo? ¡Oh, tía, tío! ¡Enhorabuena, enhorabuena! ¡Oh, tía, tío! ¡Tengo que he ganado sin ver a nadie! ¡Me, meo! ¡Oh! ¡Oh, bueno! Bueno, lo que vale, lo que vale, Torito ¡Hombre, lo que vale es ganar! ¡Que hemos ganado! ¡Venga! ¡Venga, Francisco y... ¡Ikiko, ¿estáis listos? ¡Yo sí! ¡Venga, andale por la Torito! ¡Oh, tía! ¡Venga, andale por la Torito! ¡Venga, andale por la Torito! ¡Venga, andale por la Torito!